En clínicas de Avellipar y San Juan del Cesar, se recuperan las personas que resultaron heridas en el accidente que se registró el pasado sábado en el sector conocido como la YED. Autoridades del departamento lanzaron el plan Navidad Segura y Próspera. Condenan a seis años de prisión a exalcalde de Tamalameque por firma de contrato sin lleno de los requisitos legales. Luis Alberto Monsalvo lideró conmemoración de los 53 años de creación del departamento del Cesar. Con concierto virtual, espectáculo navideño, se conmemoraron los 53 años de creación del departamento. Decretan toque de queda en Avellipar para Navidad y Año Nuevo. La región Caribe recibirá más de 10 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. A Avellipar entregarían 350.670 dosis y 787.525 al Cesar, en las dos fases establecidas por el Ministerio de Salud. Este martes 22 de diciembre será la premiación a los ganadores del 53 Festival Vallenato. Comenzó la salida de jugadores del Avellipar Fútbol Club. Seis futbolistas no continuarán para el 2021. RTA Noticias te desea una feliz Navidad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Es un gusto saludarlo en este lunes 21 de diciembre que está de celebración nuestro departamento, 53 años de su creación. Hoy el gobierno departamental ha hecho una celebración en hora de la mañana, los actos protocolarios, igualmente la presentación de grupos artísticos culturales y ahora en la noche la presentación del show navideño y el concierto virtual con la participación de varios artistas. Bienvenidos a las informaciones. Vamos con nuestra primera noticia de hoy. Tiene que ver con la decisión del alcalde de RTA de decretar toque de queda en días especiales de Navidad y Año Nuevo. Buenas noches y bienvenidos. Por medio del decreto 000823 del 18 de diciembre, la Alcaldía de Valledupar ordenó medidas restrictivas con el fin de garantizar el orden público y evitar la eventual exposición masiva de la ciudadanía a la COVID-19 durante las festividades navideñas y de fin de año. En la ciudad habrá toque de queda entre las 12 y 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana de los días 25, 26 y 27 de diciembre de 2020, así como el 1, 2 y 3 de enero de 2021. Por medio de este mandato transitorio, se prohíbe la circulación y movilidad de todas las personas en dichos horarios y días. Esta medida tiene como objeto específico seguir protegiendo a los ciudadanos frente al contagio, invitar a las familias a que celebren estas fechas con sus núcleos familiares pero en casa, que evitemos esos traslados entre cuadras en los barrios, entre familias en la misma ciudad y que ello se nos convierta en foco de contagio. En el mismo decreto, el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, autorizó la ampliación del horario de atención al público hasta las 12 de la noche, los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre en establecimientos y locales comerciales en los cuales se venden artículos de primera necesidad, como alimentos, aseo personal y de hogar, entre otros. Finalmente, la Administración Municipal recomendó a la ciudadanía optar por los mecanismos virtuales para la realización de reuniones, eventos y celebraciones propias de estas festividades. Hago la conexión ahora con Andrea Rodríguez desde su residencia. Hola Andrea, buenas noches, bienvenida. Ubaldo, muy buenas noches, qué gusto saludarlo comenzando esta semana informativa aquí en RTA Noticias. En clínicas de Valledupar y San Juan del Cesar se recuperan las personas que resultaron heridas en el accidente registrado el sábado pasado en el sector conocido como La Ye. Una supuesta invasión de carril por parte de la ambulancia sería la causa del accidente de tránsito que se presentó la mañana del pasado sábado en la vía que de Valledupar conduce a los corregimientos del norte de la ciudad. Supuestamente la ambulancia perdió el carril y se le metió la camioneta y ambos carros se aturrieron. El reporte de las autoridades indica que en el hecho perdió la vida el adulto mayor Rafael Zarate de 93 años de edad. Asimismo resultaron heridos María Mercedes Ojeda de 63 años, José Gregorio Navas Serrano, quien era el conductor de la camioneta. En la ambulancia se movilizaban Rafael Arisa Fernández, conductor, y Alma Luz Córdoba Plata, auxiliar de enfermería. Los heridos son atendidos en centros asistenciales de Valledupar y San Juan del Cesar La Guajira con fracturas y traumatismos en sus cuerpos. Ya están con nosotros aquí en la pantalla de RTA Noticias, Eduardo Iván Retamoso Polo. Eduardo Iván, buenas noches y bienvenido. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a ustedes, a todos nuestros televidentes. Aquí estamos para informarles en RTA Noticias. Las autoridades hicieron el lanzamiento del Plan Navidad Segura y Próspera. Un fin de año próspero al lado de su familia. Con el lanzamiento del Plan Navidad Segura y Próspera, la décima brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía, Secretaría de Gobierno y Salud Departamental y Defensa Civil, instalaron un puesto de socialización en el conocido Palo de Caucho, ubicado en la vía que de Valledupar conduce al municipio de Bosconia. El propósito es mantener una seguridad constante, coordinada por las vías, y así mismo efectuar actividades de prevención vial. Con el propósito de mantener seguridad constante y coordinada sobre las vías, estarán distribuidos 18 pelotones del personal adscritos según la jurisdicción del batallón, cubriendo los puntos críticos a lo largo del Departamento del Cesar, expresó el general Néstor Enrique Caro Gutiérrez, comandante de la décima brigada. Están cubriendo los puntos críticos sobre la vía, siempre con el apoyo y coordinación de nuestra Policía Nacional y el apoyo a la gente. Asimismo, el comandante del Departamento de Policía Cesar, Coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, dijo que un total de 25 profesionales integrarán el Cuerpo Especializado contra la Informalidad. Las autoridades hicieron un llamado a los cesarenses y viajeros a tener prudencia en las vías del Departamento del Cesar. El Festival de la Leyenda Vallenata entregó los premios a los ganadores del Festival Virtual 2020. Tras la polémica generada en redes sociales por la demora en la entrega de los premios de la edición 53 del Festival de la Leyenda Vallenata, la Fundación confirmó que el próximo martes 22 de diciembre a las 8 de la mañana realizará la premiación de manera virtual. Hace algunas semanas, varios de los ganadores manifestaron su descontento por la tardanza en la entrega de los premios obtenidos en la edición virtual del Festival de la Leyenda Vallenata. Ante esto, los organizadores manifestaron que la demora en dicha entrega se debía a que recursos por parte del Ministerio de Cultura e incluso de la propia Alcaldía de Valledupar aún no habían llegado pero que todo se solucionaría antes de finalizar el año. Además, anunciaron que en el acto de entrega se guardarán todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud y los ganadores de los distintos concursos ingresarán por turnos previamente establecidos. La premiación supera los 100 millones de pesos, además de la entrega de acordeones y los respectivos trofeos. La región Caribe recibiría más de 10.000 dosis de vacunas contra el COVID-19. A Valledupar llegaría más de 350.000 dosis. Luego de la reunión que sostuvieron los alcaldes de las ciudades capitales con el Ministerio de Salud para atrasar la ruta de la vacunación en Colombia, se estableció de manera preliminar que la región Caribe recibirá un total de 10.530.568 dosis de las vacunas contra el COVID-19. En total, para la primera y segunda fase de vacunación en todos los departamentos del país se entregarán 34.234.649 vacunas y en las capitales la cifra suma 11.177.242. La distribución preliminar proyectada para los departamentos de la costa quedaría así. 1.884.421 para Atlántico, 1.437.030 Bolívar, 787.525 Cesar, 1.144.347 Córdoba, 544.992 La Guajira, 879.097 Magdalena, 631.713 Sucre y 42.565 para San Andrés y Providencia. Esto suma 7.351.690 vacunas. Para las ciudades capitales de la costa, la distribución fue establecida de la siguiente manera, Barranquilla, 984.328 vacunas, Cartagena, 738.890, Valledupar, 351.670, Montería, 350.161, Rihuacha, 127.706, Santa Marta, 368.700, Cincelejo, 218.431 y en San Andrés, 38.992. Serían 3.178.878 vacunas. Hay que recordar que el proceso de vacunación consta de cinco etapas y en la primera serán vacunados los trabajadores de la salud de la primera línea de trabajo y los adultos mayores de 80 años. En la segunda, población de 60 a 79 años y trabajadores de la salud de la segunda y tercera línea de trabajo. En la tercera etapa, población de 16 a 29 años con comorbilidades y profesores de básica y secundaria. En la cuarta etapa, cuidadores institucionales y población en ocupaciones y situaciones de riesgo. Y en la quinta etapa, personas entre los 16 y 59 años sin comorbilidades. Con todo éxito se cumplió en horas de la mañana de hoy la celebración de los 53 años de creación del Departamento del Cesar. El gobernador Luis Alberto Gonzalvo lideró los actos protocolarios en horas de la mañana. Quiero reiterarles que a esta hora se cumplen los actos musicales. El concierto virtual comenzará en muy pocos minutos. Todo esto por los 53 años de creación de nuestro departamento. Felicitaciones para los creadores y para la gente que ha luchado durante todo este tiempo. Cinco décadas para que este departamento salga adelante. Una pausa y enseguida regreso con otras noticias. Necesitas llantas para automóviles, camión o camionetas. Ven a ocupar llantas y sigue rodando seguro. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. Gimnasio del saber. A través de nuestra labor pedagógica, formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el gimnasio del saber porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, artes, música y esporte. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Mintic. Y para este 24, ¿ya tienes los regalos? Miro el cajero en diciembre y no me río. Mi saldo está en cero y mi bolsillo vacío. Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a un millón de pesos, podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad. Consulta términos y condiciones en www.brillagascaribe.com Brilla, de gases del Caribe. Vigilados super servicios. Autoriza Coljuegos. Las tortas de mami, las mejores tortas de Valle del Par, porque las preparamos con todo el amor de mami. Con solo probarlas, hace que te enamores para siempre. Contamos con un personal altamente calificado, aplicamos todos los protocolos de bioseguridad, transporte rápido y exclusivo. En Tortas Mami, te endulzamos la vida, cada vez más cerca, más cerca de ti. Colegio Libertad y Orden Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Soy Paola Pamela Maestre Castro, sobreviviente de un cáncer de seno hace 10 años. Para la gloria de Dios, hoy quiero invitarlos a todos para que nos pongamos la mano en el corazón y participemos de este Radiotón 2020 virtual y donemos para ayudar a todos los enfermos de cáncer de la ciudad de Valledupar y del departamento. Ponte la mano en el corazón. Ahora en Valledupar, Drogas la receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense, en Drogas la receta, por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio, por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta, en Drogas la receta, mi droguería de confianza. Drogas la receta, la que más barato vende, compruébelo. En Radiología e Imágenes, Dr. Demetrio López, somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes, donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta, entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes. Para más información, comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención. Clínica Radiología e Imágenes, Dr. Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. Clínica Optalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso, sin molestias, picor o enrojecimiento, brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, Dr. Flavio Piñeres Andino. Optalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vítreo. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020, estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30 mil pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas, aplican términos y condiciones. Hola amiguitos, este 21 de diciembre es el aniversario 53 del Departamento del Cesar y lo celebraremos en casa. Y ustedes nos acompañarán a través de las redes sociales institucionales del Gobierno del Cesar, que brindarán un inolvidable show navideño para los más pequeños de cada hogar cesarense. Así que ya lo sabes, este 21 de diciembre a las 6 de la tarde. Así que no te lo puedes perder. COVID-19, a metros. Hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus. Usa siempre el tapabocas, lávate las manos de manera frecuente, mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas. El autocuidado es tu responsabilidad. Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza. Por segunda vez en su historia, el Departamento del Cesar tendrá árbitro FIFA. Se trata en estos momentos de David Fuentes Fuentes, quien pertenece al Colegio de Árbitros del Departamento del Cesar. Él recibirá su escarapela FIFA el próximo año. El árbitro asistente David Fuentes Fuentes, que pertenece al Colegio de Árbitros del Departamento del Cesar, recibirá en los próximos días la escarapela FIFA, lo que significa que el juez de 28 años quedará habilitado para impartir justicia en los torneos de Conmebol. La noticia no ha sido oficializada por la Federación Colombiana de Fútbol, pero el analista arbitral José Borda escribió en su cuenta de Twitter que será un hecho que Fuentes, junto al central Carlos Ortega, fueron inscritos para ser árbitro FIFA en 2021. David Fuentes se convertirá en el segundo árbitro que pertenece al Colegio de Árbitros del Cesar, en recibir tal designación. Marta Liliana Toro recibió la escarapela en 1996. David Fuentes nació en San Senón Magdalena, pero desde hace más de cinco años reside en Valledupar y pertenece al Colegio de Árbitros del Cesar. La empresa Supergiros entregó un super soldazo a uno de sus clientes. El acto de entrega se realizó el sábado pasado. Supergiros Apuestas Unidas del Cesar entregó un nuevo premio a sus clientes que utilizan los diferentes servicios en el Cesar. El sábado 19 de diciembre se entregó en Valledupar uno de los 100 super soldazos de 3 millones de pesos a Karina Pedroso Suárez de Aguachica Cesar. Feliz de estar acá y súper agradecida con Supergiros por ser la feliz ganadora de este maravilloso premio. Supergiros nuevamente cumpliéndolo a nuestros clientes. Sigan participando, realizando giros para participar por las 100 super motos y 100 super soldazos a nivel nacional. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Supergiros tiene varios promocionales para que sus clientes ganen mientras envían o reciben giros. Felices hoy desde Valledupar haciendo entrega de uno de los 100 super soldazos que Supergiros tiene para todos sus clientes. Los interesados en ganarse un super soldazo de 3 millones de pesos o una de las 100 motos deben girar o recibir giros por Supergiros a través de sus diferentes canales como la APP, Supergiros a domicilio o en cualquier esquina de los municipios del Cesar donde esté una oficina de Supergiros. La invitación el día de hoy es que sigan haciendo uso de nuestra red de servicios. Las directivas de Supergiros Apuestas Unidas del Cesar informaron que se vienen más premios con el programa Girando y Ganando de Supergiros. Este fin de semana se desarrollaron en Valledupar diferentes actividades, volei, playa, también atletismo, entre otros se desarrollaron con el apoyo de Indupar. Competencias de atletismo y voleibol arena en este fin de semana. En el Parque Los Algarrovillos se desarrolló la Copa Navidad de Atletismo con la participación de un centenar de competidores en las pruebas de 50, 100 y 150 metros planos en diferentes categorías, además de impulsión de bala. Paralelamente, en el Parque del Barrio 12 de Octubre se disputó el torneo de voleibol arena masculino con la participación de 12 duplas de diferentes sectores de la ciudad. Loperenos salió campeón al derrotar 2 por 1 en la final a Espartanos. Vale recordar que hace una semana se realizó el torneo de la rama femenina con el título para la pareja conformada por Lida Gutiérrez y Adriana Caldera que en el duelo definitivo vencieron a la dupla integrada por las hermanas Laura y María Madrid. El fútbol femenino también es noticia en Valle de Upar por estos días con la realización de la Copa Navidad que se disputa en la bombonera del barrio Sicarare. Este lunes, desde las 6 de la tarde, llegará su segunda jornada. En el certamen participan los equipos cacicas, American Music, Real Femenino, Aprecy, Quimeras y Real Manantial. Hacemos una nueva pausa para comerciales en esta emisión de RT Noticias. De vuelta, otras informaciones. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. El Departamento del Cesar, nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo y la oficina de renta del Departamento del Cesar te invita a que si vas a consumir licores en estas navidades, lo hagas de manera responsable, moderada y de forma legal. La invitación es para que le digamos no a la evasión de impuestos. Recuerden que la evasión de impuestos va en contra del desarrollo de la salud, de la educación y del deporte. Hoy, el Departamento del Cesar te invita a que vivas unas fiestas navideñas con tus seres queridos, consumamos el alcohol legalmente. Esta es una invitación muy de la mano del Departamento del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confeccion y elegancia. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. ¡Compruébelo! Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Colegio Libertad y Orden. Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden. Donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden. Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Yo soy Paula Rada. He venido, he sufrido cáncer. Gracias a la Liga contra el Cáncer. Los invito a que apoyen a la Radiotón. Que nos hagan muy felices la que venimos sufriendo. Ponte la mano en el corazón. Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla. Y por compras iguales o superiores a un millón de pesos. Podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad. Nubes de azúcar. Una explosión de sabor, color y diversión. Disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310-523-2899 y al 301-247-7225. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con Fasesar, juntos estamos cumpliendo sueños. No permitan que tus hijos huelen con la polvora. Mantén los protocolos de bioseguridad y así este diciembre a tu familia cuidarás. Gobierno del Cesar. Por tu salud, lo hacemos mejor. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor, te mereces vivir en Las Cayenas, el nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. Comenzó la salida de jugadores del Valle del Parc Fútbol Club. Seis futbolistas no continuarán para el 2021. Terminó la temporada 2020 para el Valle del Parc Fútbol Club y de inmediato el plantel Vallenato tomó un periodo de vacaciones, pero algunos no volverán a trabajos para el próximo 4 de enero de 2021. Odasir Pérez, Luis Moreno, Carlos Carranza, Diego Moncada, Luis Peralta y Juber Mosquera no continuarán con el equipo. El delantero Peralta fue traído como el referente en ataque a inicios de campeonato, pero terminó marcando dos goles en el certamen. Por su parte, Odasir Pérez, quien era un jugador de proyección, perdió protagonismo al punto que no era convocado por el técnico para los partidos. Sus últimos minutos los disputó ante el Barranquilla el 9 de noviembre. Chechao Moreno se despide de la institución Vallenata luego de haber jugado durante nueve años. Carranza tuvo pocos minutos, lo mismo que Juber Mosquera. Entre tanto, Diego Moncada no vio minutos bajo la dirección técnica de John Bodmer. Kevin Mier, Andrés Córdoba y Cristian Moya, de Nacional, no regresarán al Valledupar, mientras que las directivas del BFC y del equipo antioqueño se reunirán en algunos días para decidir cuáles serán los jugadores del cuadro verde de la montaña que reforzarán al Club Vallenato para el próximo año. Pendientes todos a la información de Tortas de Mami en este fin de año Navidad y también Año Nuevo entrega grandes promociones. Información comercial en RTA Noticias. ¡Wow! Ha sido magnífica nuestra experiencia en Tortas de Mami. Nuestros clientes han sido lo mejor para nosotros. Estar con ellos, el respaldo de ellos, ha sido un mover de Dios, de ellos, para nuestras vidas. El 2020 fue un año de crecimiento y aprendizaje, lleno de adversidades, pero también de muchas alegrías. Hoy nos sentimos orgullosos de seguir adelante como empresa, como familia. Y gracias a ustedes, Vallenupar, recibiremos más fuertes y motivados que nunca el 2021. Que el Señor bendiga sus hogares. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo les desea Tortas de Mami! La verdad, pues ya voy para tres años de estar aquí en Tortas de Mami. Y la verdad, es muy bonito hacer parte de esta familia. Y pues, sobre todo, me desempeño en el cargo de recepcionista para brindar la mejor atención a nuestros clientes y que se vayan a sus casas encantados. ¡A ver! Vamos a hacer ahora un troncito. A toda nuestra querida clientela de Tortas de Mami, les deseamos una Feliz Navidad. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Tortas de Mami, les desea... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y siempre a través del canal 12 de Claro. Muy buenas noches para todos. ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.